Caballo peligroso Chico, la primera lección como acróbata es como recibir una paliza Puede ser alguien Inteligente Chico, escucha a tu papá Se forja la reputación de un acróbata en grandes escenas de acción No eres un caballo ordinario Bien, ya estoy levantado Te ayudaré a aprovechar esto Ahora, salta Niebra Roja, será un acróbata No dudes, no retrocedas ¡Vamos! ¡Perfecto! Probemos una cosa más ¡No, no, señor! Todavía tengo miedo ¡Que me mate, por favor, señora! Estás muerto La paz Hermano, hagamos una película Mi película Arte